Bueno, ya son las 10 de la mañana, 25 minutos y vamos a aprovechar unos breves minutitos nos han quedado para dialogar con nuestra querida Rosana Pombo, psicóloga y sexóloga en el marco de esta columna de salud sexual para hablar de la pandemia y cómo en algunas personas ha generado, bueno, una mejora en su vida sexual. Así que de todo esto estaremos hablando con Rosana. Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, hasta ahora veníamos hablando de que el encierro, el estrés, el miedo podrían generar más roces y problemas de convivencia, ¿no? Y hemos dado recursos para, bueno, sentirse más unidos. Hay personas que de todas maneras han aprovechado esto como una oportunidad para mejorar su salud sexual. Rosana. Sí, totalmente, Lorena. Me parece súper interesante comentarles que una investigación reciente en el Instituto Kinsey de Estados Unidos en Indiana, justamente coincidía con que se ha visto disminuida la pareja su vida sexual y se ha deteriorado un poco la vida amorosa, pero también arrojó cifras interesantes. Por ejemplo, que un 14% de los participantes habían dicho que francamente había aumentado, había mejorado su vida sexual, se había renovado, y un 23% decían que había mejorado su vida romántica. Entonces, empezaron a indagar cuáles eran los motivos que habían hecho estas parejas para encontrar esa mejoría. ¿Qué hicieron esas parejas? ¿Qué hicieron? ¿Se sacaron el jogging para empezar? Bueno, ellos lo que dicen es que con el encierro lo que empieza a pasar en algún momento es que aumenta el aburrimiento, las tensiones, la necesidad de buscar algo fresco, interesante, novedoso, y no se puede salir de la casa. Entonces, estas parejas han aprovechado de canalizar justamente toda esa energía en el sexo y en la vida de pareja, en la vida romántica. ¿Qué es lo que han hecho? Y bueno, se han animado a cosas, y es también una invitación a las parejas uruguayas, se han animado a cosas que quizás nunca se atrevieron a plantear a la pareja, que quizás ni siquiera se habían puesto en contacto con esos pensamientos, y tienen que ver, por ejemplo, con poner en juego las fantasías sexuales, poder aceptar que uno tiene fantasías sexuales, que no es algo que tiene que ver con la infidelidad, poder plantearlo a la pareja y poder jugar con eso, negociar con la pareja eso, ¿no? Por ejemplo, empezar a probar cosas nuevas en la cama. Parece algo como de perogruyo, pero las parejas nos dicen que en realidad siempre usan la misma posición, que les da vergüenza, sobre todo a la mujer, tomar la iniciativa para proponer una posición más atrevida, tener relaciones sexuales en lugares diferentes de la casa, con el encierro se puede recorrer diferentes lugares en la casa, empezar a utilizar juguetes sexuales, que también parece como muy sencillo, pero hay muchas parejas que les da mucha vergüenza introducir un juguete sexual, ducharse juntos, o sea, hay que aprovechar toda esta energía acumulada, que genera tensiones y frustración, en canalizarla a través de la creatividad sexual y empezar a explorar y empezar a atreverse a hacer cosas que nunca habían hecho y eso justamente es lo que hace que mejore la vida sexual y por ende el vínculo, porque sabemos que una vida sexual satisfactoria mejora el vínculo de la pareja y la mejoría en el vínculo mejora en ambos la predisposición para el sexo. Bueno, Rosana, indudablemente además la tecnología, internet, etcétera, etcétera, también es una buena oferta en la que desde acá recomendamos a las parejas que se encuentren aburridas y que aún no lo hayan hecho, que buceen, que naveguen y por allí seguramente van a encontrar más de una satisfacción. Muchísimas gracias por estos minutos, Rosana. Un gusto como siempre, que tengan buen día. Muchísimas gracias. Bueno, y llegamos al final. Nos tenemos que... Cae el telón sobre este programa. Y se abre sobre la mañana en casa. Exacto.